¿Qué quieres decir con todos? No me digas que confías en el bruto de Koga. Vaya, tiene una prometida de su asquerosa especie y aún así confías en ese bueno para nada. ¿No te da vergüenza? ¿Qué pasa? ¿Todavía estás celoso? ¡No estoy celoso! ¡Ay, no lo estás! Eso no me interesa, olvídalo. ¡Ay, pero si tú fuiste quien empezó! Bien, no te quedes callado y continúa con la charla. La bata y este... Ropa ahí peligrosa, entonces a lo mejor les puedo hacer bien. Bueno, para la gente que no me conoce, les platico. Me llamo Enzo, Enzo Fortuny, soy mexicano, orgullosamente mexicano, amo mi país. Y bueno, soy actor de profesión, pero me he dedicado sobre todo al doblaje de voz. Es lo que más he hecho. Alguna vez hice un poquito de cine, de tele, de teatro, etc. Pero mi fuerte ha sido el mundo de la voz, del doblaje, la locución. También he dirigido doblaje. Y bueno, empezaste ya algunos años. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Exponimex, héroes legendarios. Y pues bueno, nos encontramos aquí con el invitado de honor del día de hoy, sábado. Enzo Fortuny, que bueno, ustedes lo recordarán por haber sido la voz de Ron Imparable en Que Imposible. Los gemelos Weasley en algunas de las películas de Harry Potter. Y pues más que nada por Inuyasha. Enzo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en Exponimex, una vez más en Jalapa. La verdad es que un poco cansado porque firmé dos horas y media autógrafos y fotos. Entonces estoy un poquito cansado. Pero lógicamente el cariño de la gente, la cantidad de gente que estuvo, eso mata el cansancio. Así que muy contento de compartir este tiempo con los otakus, con los fans de todo este mundo. ¿Cómo sentiste el recibimiento del público así tan caluroso, tan efusivo? De hecho, antes de que salieras al escenario, durante y después de que bajases del escenario. Sí, la verdad es que muy feliz de ver a la gente tan contenta. Me voy muy satisfecho. Casi no venía porque andaba medio malo. Todavía ando medio malo, ¿no? Estuve a punto de no venir. Pero valió la pena. Valió la pena cuando el organizador me dijo, no, es que ya están vendidos boletos, he hecho publicidad en radio, televisión. La gente te está esperando. Dije, no, no le puedo quedar mal a la gente. Y la verdad que valió la pena venir con todo y los problemillas, ¿no? ¿Qué tiempo tenías tú que no venías aquí a la ciudad de Jalapa? Como tres años y medio, cuatro años más o menos. ¿Siempre el recibimiento es así de cálido? Sí, pero ahora fue muy cálido, muy cálido. Entonces sí me voy como sorprendido, pero más que nada feliz, contento desde el público de Jalapa, ¿no? Desde que me subí al escenario, la gente muy eufórica, ¿no? Gritaba. Y bueno, eso te lo llevas tú en el corazón para toda la vida. ¿Qué le dirías a todas las enfermeras que te salieron ahí en el escenario, que ya te querían cuidar? Pues que ahora que estoy enfermito me acuiden, ¿no? Y que me traten bien y me den mi medicina y mis zapapachos. Pues bueno, ya para finalizar, hay una persona en Veracruz que no pudo venir, es fan tuyo, se llama Elvira. Entonces, un saludo que le quieras mandar a Elvira para allá. Ella hace el cosplay de Shampoo de Rano y Medio. Entonces me pidió que te dijera personalmente que Shampoo te ama. Así textual. ¿Por qué no vino Elvira? Ok, claro que sí. Elvira, ¿cómo estás? Te habla el mismísimo Inuyasha. Y pues qué mal que no viniste porque aquí te estuve esperando. De hecho, le dije a Ome y a Kikyo que se quedarán de lado con tal de verte a ti. Te mando un beso enorme y una garras de acero. Pues bueno Enzo, muchísimas gracias por el tiempo para la entrevista. Entendemos que estás cansado y todo, ya te quieres ir a descansar ahorita. Y pues bueno, no te quitamos más tu tiempo, que te la sigas pasando bien aquí en lo que te resta de la noche. Y pues a descansar. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Y a toda la gente de Exponimex. A los organizadores, a los otakus, a los fans que vinieron a mi conferencia. De verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, les mando un abrazo enorme y espero verlos pronto. Pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Exponimex, el universo de los héroes legendarios. Y pues bueno, recuerden que Mauren Mendo está en el escenario que es uno de los temas de Caballeros del Zodiaco. Recuerden entrar a nuestras redes sociales, nocover90.7fm, así nos encuentran en Facebook. Y también en el Twitter que es Energy Media México, así nos encuentran. Y pues bueno, ahí van a poder encontrar la entrevista con Enzo. Las fotografías de su conferencia y algunos videos que también estuvimos tomando ahí. Enzo, que te la pases bien, que descanses ya, y eso se falta. Y pues bueno, nosotros continuamos aquí. Hasta la próxima. Que se llama Babe, el porquito de lente. Y ahí sí no les voy a hacer la voz porque ya es muy ridículo. Eso ya es ya, ya es así. Dirían los chavos fresas. Es, es too much. Es too much. ¿Lago? Sí. No, ¿para qué? No la voy a hacer. No, 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 no.